El sacerdote y activista Heyman Vázquez Medina Párroco de Huiz le exigió al gobierno mexicano dejar de perseguir y se termine con la cacería contra migrantes en Chiapas debido a que no son delincuentes, sino son personas que por no tener condiciones dignas en su país salen a buscar mejores condiciones de vida. Al participar en la caravana de activistas provenientes de los Estados Unidos, el sacerdote de la iglesia de Huizla, aseguró que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hace unos días manifestó que por las agresiones y violaciones de los derechos humanos en México, debido al plan de la frontera sur, ha provocado que el migrante busque caminos de extravío que son presa fácil para la delincuencia organizada y común. Es visible todas las vejaciones que están sufriendo actualmente la población migrante. Sabemos que México le hace, digo, el gobierno mexicano le hace el trabajo sucio a la política de migración de Estados Unidos. Aquí es donde se encargan de detener, de frenar a todos los migrantes. La política de migración de México es una política perversa, es una política de de doble discurso siempre. Medina refirió que nadie ni nada va a controlar el flujo migratorio debido a que los migrantes, niños, adolescentes y familias que vienen oyendo de la violencia y que el territorio mexicano se le sigue negando. Las bondades que el gobierno mexicano promueve sobre el plan de la frontera sur, en la práctica sabemos que es una mentira, que es todo lo contrario. Los migrantes, en vez de verse protegidos, sus derechos son más violentados actualmente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unos días manifestó su preocupación por las agresiones y violaciones de los derechos humanos de los migrantes en México debido al plan de la frontera sur.